Muchos famosos, como Viviana Fernández, y Pau Gasol, mostraron sus condolencias por el fallecimiento de Manolo Santana. La muerte de Manolo Santana, a los 83 años, víctima de un paro cardíaco, ha puesto de luto al deporte español, en especial al mundo del tenis, práctica en la que Manolo Santana fue un pionero junto a otros deportistas de la época, como Ángel Nieto o Pedro Carrasco. Muchos han sido los famosos que han querido despedirse de Manolo Santana. Muchos lo hicieron en televisión, como los hermanos Emilio y Arancha Sánchez Vicario, o la estenista Conchita Martínez. Otros lo han hecho a través de sus redes sociales, donde le han dedicado emotivas y cariñosas palabras. Para Rafa Nadal, Manolo Santana fue un ídolo, y para Feliciano López, Manolo fue el artífice de que el torneo que él actualmente dirige, en Open de Madrid, recalara en nuestro país. Feliciano López Feliciano, actual directo del Open de Madrid, torneo que Manolo Santana logró traer a nuestro país, le dedicó unas emotivas palabras, eso eres, el número uno. Gracias por el legado tan grande que dejas por poner el tenis y el deporte español en el mapa cuando nadie lo creía posible y por ser esa persona que siempre uno quiere tener cerca. Seguiremos trabajando duro para que desde allí arriba te sientas orgulloso de nosotros y de tu torneo. Te voy a echar mucho de menos Manolo Corazón Rojo de EP Rafa Nadal para Rafa Nadal, nuestro tenista más laureado de todos los tiempos, Manolo Santana fue su ídolo. Acabo de recibir la terrible noticia del fallecimiento de nuestro gran Manolo Santana. Como he dicho muchas veces en el pasado, mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos. Siempre fuiste un referente, un amigo y una persona cercana a todos. Te echaremos de menos Manolo, serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos. Nunca te olvidaremos. Almohadilla Manolo Santana Almohadilla Santana Almohadilla Tenis Almohadilla Tenis Almohadilla de EP Alex Corretia también muy cariñosas han sido las palabras que Alex Corretia ha escrito para despedirse de Santana. Manolo, tu forma de ser, tu sentido del humor, tu amabilidad, tu cercanía, tu cariño y por encima de todo, tu amistad, es algo que nunca olvidaré. Gracias por todos tus consejos y por enseñarme una visión única de la vida. Te echaré mucho de menos, amigo corazón roto. De EP Almohadilla Manolo Santana Fernando Verdasco Las sentidas palabras de recuerdo de Fernando Verdasco Hoy el tenis y el deporte está de luto por la pérdida de Manolo Santana. Mi gran amigo, qué tristeza al escuchar esta terrible noticia. Siempre estuviste ahí en los buenos momentos, pero aún más en los malos. Eras de las pocas personas que me escribía cuando perdía un partido importante. Te voy a echar mucho de menos, pero siempre estarás en mi corazón y en el de todos, porque dejas un legado único e inigualable. Descansa en paz Pau Gasol de deportista a deportista, muy triste por la noticia del fallecimiento de Manolo Santana, una leyenda del tenis y un gran referente del deporte de nuestro país. Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos. Descansa en paz, Manolo. Álvaro Muñoz es casi el jinete Álvaro Muñoz es casi, agradecido, que bien hiciste por el deporte y por este país. Siempre amigo y un señor Viviana Fernández. Viviana es una gran seguidora del tenis y ha lamentado el fallecimiento de un mito como Manolo Santana. Triste noticia para el arroba ese amantes del tenis raqueta y pelota de tenis, hoy nos dejó quien fue un referente de ese deporte, tuve la suerte de coincidir con él en muchas ocasiones, y era un tipo estupendo. Mis condolencias a su familia mi pésame al mundo del tenis almohadilla Manolo Santana almohadilla leyenda.